Venga, dime En una localidad hay solamente dos supermercados Hay dos supermercados A y B El 58% de los habitantes compran en A Entonces eso quiere decir que la probabilidad de que compren en A es 0,52 Muy bien, ¿y qué más? El 35% en B La probabilidad de que compren en B es 0,35 ¿Y qué más? Y que compren en A y en B es 0,12 ¿Y ahora qué? La primera forma es que compren en algún supermercado Que compren en alguno es la probabilidad de A unión B ¿Ha usado la fórmula o no? Sí, pero cuando tú la haces que suma directamente Vamos a ver La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la probabilidad de la intersección ¿Eso tú lo sabías o no? Sí, pero no... ¿No qué? Que no sé cuándo la tengo que... Cuando te venga bien Aquí te viene bien porque tienes la probabilidad de A Pero que no sé... Tiene... Si me preguntan Que compren solamente en un supermercado Yo no sé... Espérate, espérate Espérate Muy poquito a poco Si te dan las probabilidades de los dos Como aquí ¿Qué hago? Adiós, José No sé si vendré Creo que sí, ¿vale? ¿Vale? Entonces si te piden la unión O te piden la intersección Y tienes la otra Puedes sacar la otra ¿Vale? Si tienes la unión Puedes sacar la intersección Y si tienes la intersección Puedes sacar la unión ¿Vale? Para eso sirve esta fórmula Básicamente Hay que sacar la probabilidad de la unión Que compren en uno O en otro 0,61 ¿Vale? ¿Qué más te preguntan? Que no compren ninguno Es lo contrario De que compren alguno La probabilidad de que no compren A Y no compren B Es 1 Menos la probabilidad de que compren A O en B Y esto se llama La ley de Morgan Ni idea, ¿no? Pues es una formulita que te viene ¿Vale? Esto lo podría sacar por aquí Por Morgan De Morgan Y ya saca la fórmula Entonces sería 1 menos 0,61 0,19 ¿Qué más? Ya está, ¿no? A ver Que compren solamente en uno Si Que compren solamente en uno Si ¿Cómo se calcula eso? ¿Mhm? ¿Esto ocurre o no? Es que puede ser Si Si Compre solamente en uno Fluce Vamos a ver La probabilidad de que solo compren A Es la probabilidad de que compren A Y no en B ¿Vale? Pero eso no está hecho No 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 está hecho Y la otra es la probabilidad de que compren B Y no compren A ¿Cómo calculo eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tiene que haber alguna formulita o algo? Pues si no la hay Te la añade al formulario La probabilidad de que compren A Y no compren B Es la probabilidad de que compren A Menos la probabilidad de que compren los dos Y la probabilidad de que compren B Y no en A Es la probabilidad de que compren B Menos la probabilidad de que compren los dos Entonces La probabilidad de que compren A Y no en B Es La probabilidad de A Que es 0,58 Menos la intersección Que es 0,12 Que es 0,46 Y de que compren B Y no en A Es de que compren B 0,35 Menos la probabilidad de que compren los dos Que es 0,23 ¿Vale? 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 ¿Vale o no? Ahora ¿Cómo Te lo explicaría yo Para que cualquier problema que te pongan de esto No te tenga ni que acordar de la fórmula Como ves Cuando tienes dos sucesos A y B Te va a pasar esto siempre Tengo el suceso A y el suceso B ¿Vale? Y vas a tener La probabilidad de la unión Que es todo Lo vas a tener que sacar con esta fórmula que te he dicho antes Pero si te piden por ejemplo La probabilidad De que solo compren A Fíjate que es el trozo este Que te voy a dibujar Lo veo, ¿no? ¿Tú ves que es la probabilidad de A Menos la probabilidad de la intersección? Pero si yo se lo entiendo Vale Lo que no entiendo Es cuando me lo pregunto El enunciado ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Pero es que eso Se aprende haciendo ejercicio Es que No sé lo que me lo pregunto Es que se aprende haciendo ejercicio Este ¿Lo entiendes o no? Vale Pues tienes que quedarte con uno Aprendértelo bien Y cada vez que tengas que hacer un ejercicio Intenta usar lo que has aprendido No tienes que ir Como si no supieras nada Ya has hecho otro Si has hecho otro No va a ser muy distinto Y las fórmulas son las mismas Y si yo los hago todos Es que no tiene que ser muy difícil Pero te tienes que saber la fórmula Y entender lo que significan Y cuando entiendes lo que significa la fórmula Entiendes lo que significa el enunciado Y lo que te piden ¿Tú entiendes lo que es la unión? Tú fíjate que la La probabilidad de la unión A unión B Es la probabilidad de A Que es este trozo Menos la probabilidad de B Digo más la probabilidad de B Que es este trozo Pero si sumas los dos Estás cogiendo la intersección dos veces Por eso la restan una vez ¿Vale? Entonces tú tienes que entender De dónde sale la fórmula Y la probabilidad de que no compren ninguno ¿Cuál es? La de fuera La probabilidad de que no compren ninguno Es esto que estoy dibujando de azul Y eso es Uno Que es todo Menos la probabilidad de la unión ¿Lo ve o no? Pues tienes que entender De dónde salen las fórmulas Que no son inventadas Que tienen sentido Es que no Tiene un papelito Que podría Si te preguntan Esto, esto y esto Es la unión Si te preguntan lo otro 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 No puedo dar el papelito ese A ver Si te lo hago Pero es que Yo no he necesitado nunca El papelito ese No, así no sabe No, tú crees que no sabe No Si lo va a intentar Pensando que no te va a salir No Tienes que tener la fórmula O hacerte el papelito otra vez O se lo pide un compañero